En el Nuevo Nuevo León trabajamos sin descanso para que tú, tú y tú estén mejor y más conectados. Estamos construyendo las carreteras Uno Norte y La Gloria Colombia para conectar a Nuevo León de norte a sur y llegar de forma rápida, fácil y segura hasta Texas. Los primeros tramos están listos y vamos por más. Solo te pedimos paciencia, paciencia y más paciencia. Roma no se hizo en un día. Y para construir el Nuevo Nuevo León, seguimos trabajando. El gobierno del Nuevo Nuevo León. Gracias por ver el video.